Pues Toño, esta mañana, el presidente municipal de Hermosillo, se enteró desde luego de esta aseveración presidencial y le respondió. La nota, la nota más completa la trae Tony López Moreno. Te escucho Tony, muy buena tarde. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Comentarles que, ante los comentarios vertidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la necesidad de invertir 6 mil millones de pesos para la rehabilitación de las calles de Hermosillo, el alcalde Antonio Astiazarán aseveró que toda nieve es bienvenida, sin embargo que sea con recursos adicionales de por medio. Tuvimos la oportunidad de platicar con él esta mañana, maestro. Escuchemos un poco de lo que nos dijo. No, por supuesto. Miren, cuando se trata de tener mejores calles en nuestra ciudad, la nieve es más que bienvenida, así como el propio programa que anunció el presidente, un programa tripartita, para poder hacer la inversión que necesitamos en las calles en nuestra ciudad. Así es que toda nieve con un recurso que venga adicional para calle será más que bienvenida. Y yo como presidente municipal no me voy a cansar de tocar todas las puertas habidas y por haber, pero sobre todo hacer el esfuerzo propio que necesitamos hacer como gobierno municipal para tener mejor infraestructura en Hermosillo. Y bien, maestro, Antonio Astiazarán también detallaba que la inversión millonaria en cuestión asiste a un diagnóstico del Instituto Municipal de Planeación. Escuchemos un poco más de lo que nos comentó. En Hermosillo. Entonces, mi planteamiento va mucho en el sentido de que a nosotros, en el gobierno municipal, no nos gusta que nos regalen las cosas. Nosotros como gobierno municipal ya estamos trabajando y muy pronto lo vamos a dar a conocer en un programa propio de infraestructura municipal para mejorar las calles en Hermosillo. Pero también creo que nosotros como gobierno municipal somos los primeros, además, comprometidos. Y finalmente, él recordó que la capital sonorense ostenta el primer lugar nacional en baches. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Antonio López Moreno.